Más felicidad, todo más bien, mucha más paz, felicidad, Madre Boa, mi buen Señor. No sé bien que al cielo así no entraré, vive a mi vida, Señor Jesús, y cuna mi alma de tu hermosa luz. Que al cielo quiero yo entrar, vive tu paz, en tu presencia anhelo estar, también tu nombre hay alabar. Quita de mí, Señor Jesús, toda maldad. Que al cielo se oyó la plegaria de un hombre postrado en mi oración. Que al cielo lloraba el amparo divino, fue amarga la fe en su corazón. Que en soledad, que ella amada agonía, salió con su amor. Solo ahí, con las aves formó su concierto, alzando su voz. Así fue llevada la cruz, el calvario, así el pecado de la humanidad. Que en soledad, que ella amada agonía, salió con su amor. Que en soledad, que ella amada agonía, salió con su concierto, alzando su voz. Aleluya, salió con su concierto, alzando su voz. Que en soledad, que ella amada agonía, salió con su concierto, alzando su voz. Que en soledad, que ella amada agonía, salió con su concierto, alzando su voz. Que en soledad, que ella amada agonía. Que en soledad, que ella amada agonía, salió con su voz. De ella amada agonía, salió con su voz. Que en soledad, que ella amada agonía. Con ti, Jesús, me dio a mi ser, ahora soy feliz. La hora de pasar a mi ser, ahora soy feliz. La hora de pasar a mi ser, ahora soy feliz. La hora de pasar a mi ser, ahora soy feliz. ¿Por qué, Jesús, me sacó? La hora de pasar a mi ser, ahora soy feliz. La hora de pasar a mi ser, ahora soy feliz. ¿Por qué, Jesús, me sacó? Amén. 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 Bendito es tu nombre, Espíritu Santo. Bendito es tu nombre para siempre, Señor Jesús. Bendito es tu nombre para siempre, Señor. Te adoramos, Padre. Te exaltamos. Bendito es tu nombre, Espíritu Santo. Bendito es tu nombre para siempre, Jesús. Quien iremos, Señor, si solamente tú tienes palabras de vida eterna, Jesús. Gracias, Padre bendito, porque en este año, Padre, tú nunca nos dejaste, tú nunca nos abandonaste. Padre celestial, tú has sido fiel con nosotros, Padre. Te seguirás siendo fiel, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Bendito es tu nombre para siempre, Jesús. Te alabamos y bendecimos, Dios santo y bendito es tu nombre, Jesús. Bendito sea la honra, Papá. Bendito sea la gloria. Bendito sea la alabanza y la adoración, Jesús. Mi alma te bendice, mi alma te bendice, Dios. Mi alma te bendice, Padre. Mi alma te exalta, Espíritu Santo. Mi alma te bendice, Jesús. Oh, Espíritu Santo. Te sea la honra, Papá. Que sea la gloria. Espíritu Santo. Bendito es tu nombre para siempre, Jesús. El amor.